Urbana Radio informa, miércoles 4 de enero de 2023, titulares de la prensa mexicana. El financiero, firmeza del peso mexicano al inicio del año. Banxico, rompe tipo de cambio piso de 1940, sortea cautela en mercados. El economista, China ya es principal proveedor de automóviles en el mercado mexicano. Estados Unidos, Brasil, Japón e India completan el top 5. Reforma, aumenta 26% déficit público, toca su máximo nivel en los últimos 6 años, fallan ingresos para solventar 611 mil millones de gasto federal. La jornada, AMLO ve imposible la reforma judicial en este sexenio, requiere cambio de forma autónoma. El universal, diputados gastan al año 17 millones en pago de peaje. Aunque los legisladores cargan el costo de transitar por las carreteras al erario, se resisten a que haya descuentos para la población. Milenio, norma piña siempre ha votado contra los proyectos 4T. AMLO, Suprema Corte, rechaza que haya carpetazo al caso de la ministra Yasmín Esquivel y sentencia, El plagio es corrupción. Excelsior, presidente destaca la elección de una mujer y ve improbable reforma judicial con piña. La ministra al frente de la Suprema Corte siempre ha votado en contra de las iniciativas que defiende la 4T, asegura Andrés Manuel López Obrador. La cotización del dólar hoy en Banco Azteca es de $18.60 a la compra y de $19.49 a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Galvez.